¿Cuánto más de que la caga el chaparro? Demo 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 con el chaparro Mi compañero limón Yo que sepa Un armadillo se abre como una langosta ¿Como una qué? Como una langosta El casco haciendo la opinión Otro por tu cabullo Otro por tu unidas ¿Eso es para el cable de acá? ¿Como la langosta? Con el cuchillo multiuso ¿Con tu cuchillo de panadero? ¿Cómo nos puede decir a qué huele esto? En la garra Espérate sigue vivo No me haces dicho chaparro ¿Ves? No me haces ¿Qué ya habías hecho hasta la clase Debes de tu arma ¿Qué le habías hecho hasta la clase? ¿Qué다고чивenne lo sabéis Sobre un pedazo Chabro tiene unos radiosos, ¿sí? ¿Por qué te rascas el fuego, chafarro? Güey, hasta grabado estuvo, cabrón. Toma. Ya te lo ponemos ya en la dirección. Déjame, güey, chafarro. Cánca, chafarro. En serio, güey, chafarro. No es chafarro. Venga, güey, que ya sacan esa. Dame el arparillo, ¿sí? Ah, bueno, todo esto ya estaba limpiando mi licuadora y pum. No, ya, quiero la salón, chafarro. No le recontaste la... ¿Qué pasa, güey? Si quieres. Ah, no, mirá.